Luis Revilla presenta más de mil libros y pretende conseguir su personería jurídica, sol, soberanía y libertad. Sería la nueva agrupación del actual alcalde paseño. Cerca al mediodía, el actual alcalde municipal de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, llegó a instalaciones del Tribunal Departamental Electoral. Así, acompañado por simpatizantes, ingresaron a la institución para entregar los más de mil libros y 54 mil firmas para conseguir su personería jurídica como sol, soberanía y libertad. Y los mil libros representan 54 mil 209 firmas. Mucho más de lo que necesitamos. Ustedes saben que el requisito para nuestra personería alcanza aproximadamente 30 mil firmas. Estamos trayendo 24 mil firmas más. Se tienen 30 días para conocer el resultado. Y si cumplen o no con los requisitos y obtener esta personería tan buscada. No haya ningún pretexto de parte de las autoridades electorales para otorgarle la personería jurídica, soberanía y libertad. El Tribunal Electoral tiene 30 días para respondernos. Así que estamos un poco al filo. Ojalá el Tribunal no se tome los 30 días. Y más bien, mucho antes, pueda emitir la resolución respectiva. Ahora, Revilla solo agradecía el apoyo manifestado por Unidad Demócrata a su candidatura. Pero aseguró que aún no existe nada oficial en torno a reuniones con esta tienda política.